Vamos a ver cómo se almacena la información en los medios ópticos. En los medios ópticos se utilizan las propiedades de la luz para almacenar información en un material reflectante. Lo que se hace, que podéis verlo aquí, es detectar cambios físicos en el material viendo cómo se refleja la luz, si la luz se refleja de una manera o de otra y entonces lo que se hacen son unas depresiones en el material que cambia la forma de reflejar la luz y ahí podemos codificar un uno o un cero. Aquí lo podéis ver aumentado en la pantalla y entonces se llaman, los agujeros se llaman pitch y el espacio que queda entre esos agujeros se llama land en inglés, vale, son los hoyos y llanos que es lo que detecta el láser y es lo que es capaz de codificar información. ¿Cómo la codifican? Aquí lo veis, realmente lo que codifican es que cuando hay un cambio entre un agujero y una zona llana pues es un uno, aquí veis, aquí ha detectado este uno es para este, aquí vuelve a cambiar de llano a agujero pues otro uno y lo que hay en medio son ceros. La forma de codificar en la superficie de un medio óptico. Lo que pasa es que esto como se codifica pues se codifica con un láser que crea estos agujeros en la superficie quemando el material, por eso se habla lo de, se dice lo de quemar un cd-rom cuando lo vamos a grabar. Los compact disc que son el primer medio óptico que se empezó a utilizar se crearon para almacenar y reproducir sonido pero rápidamente se empezaron, eran los que eran los cd, los cd de música que rápidamente se empezaron a utilizar para almacenar datos con el nombre de cd-rom. Es un disco de ciento veinte milímetros que tiene una capacidad de setenta y cuatro minutos de música en el formato, en el formato de codificación que se usa en el cd y o de seiscientos cincuenta megabytes de información. Estos cd se evolucionaron en el dvd, dvd que se creó para grabar y reproducir vídeo por los limitaciones de tamaño del cd pero que se ha utilizado también para datos. Normalmente está formado por dos capas de material reflectivo que por lo cual se duplica la capacidad y que normalmente su capacidad es si es de una cara cuatro coma siete gigabytes y si es de dos caras nueve gigabytes. Tanto los cds como los dvds inicialmente eran, se grababan en fábrica y ya no se podían escribir pero rápidamente aparecieron versiones reescribibles y grabadoras capaces de reescribir cds y dvds, pues el cdr, el cdr más, el dvdr, el dvd rw, porque algunos sólo se podían grabar una vez, otros se podían grabar y borrar varias veces, había varios formatos. Cuando aparecieron las definiciones de vídeo de muy alta calidad, de alta definición, se crearon dos tecnologías diferentes que compitieron al principio para quedarse con el mercado del vídeo en alta definición. Una era el blu ray, el blu ray y otro el de Toshiba. Ganó al final el blu ray que es capaz de almacenar en un dvd en un disco que tiene el mismo tamaño que un cd un dvd, veinticinco gigabytes de información por capa. En realidad lo de blu ray se refiere a que el láser que se utiliza es de color azul. Vamos a ver, aquí podéis ver en la pantalla que realmente las diferencias de capacidad se deben al tamaño que es capaz de hacer el grabador y de leer el lector de los pits, de los agujeros y este tamaño depende de la longitud de onda del láser que se usa. Por eso un láser que tiene una longitud de onda más pequeña es capaz de hacer agujeros más pequeños y por lo tanto escribir más unos y ceros en la misma superficie y eso es por eso el blu ray utiliza una luz azul que tiene una longitud de onda más pequeña es de más frecuencia. Como podéis ver debajo de cada uno de los cuadros que se ven en los cuadros, el tamaño de los agujeros pues se ve la longitud de onda utilizada para grabarlos con el láser. Y con esto termino este vídeo. ¡Suscríbete al canal!